Buenas noches a todos y a todas. En este vídeo os voy a reforzar la explicación que di en clase y que está también en vuestro libro de texto sobre la fórmula del interés compuesto. Bueno, esta fórmula dice que el capital que tenemos en la cuenta en un cierto año es igual al capital inicial, vamos a llamarlo c sub cero, por uno más la tasa de interés anual elevado al número de años. Este es el número de años. Luego generalizaremos esta fórmula, pero de momento voy a justificar esta que tenéis en el libro. Bueno, entonces, bueno, vamos a suponer que tenemos un conjunto en este diagrama. Este es el primer año, este es el segundo año, luego el tercer año dispongo una celda para el tercer año y así sucesivamente. Bueno, supongamos que ponemos un euro, nada más un euro, la unidad monetaria al principio del año y que al final del año se abonan los intereses que produce. Los intereses que produce son uno más i, ¿vale? i es la tasa de interés anual que aplicada a la unidad monetaria nos da uno más i unidades monetarias. Entonces, la cantidad de partida para el segundo año es uno más i, esta. Y al final del segundo año tendremos unos intereses que van a abonarse y van a engrosar el capital que tenemos acumulándose. Entonces, era el capital que ya teníamos, uno más i, más la tasa de interés aplicada al capital que teníamos, que nos dará el interés relativo a uno más i. Pero daros cuenta de que esto lo podemos poner también así, sacar factor común, y nos quedará una unidad más i. Esto es, lógicamente, uno más i elevado al cuadrado. Este es el capital acumulado al final del segundo año. Pasa a ser el capital de partida para el tercer año. Y entonces, haciendo lo mismo, el interés que se tiene que abonar al final del tercer año es el capital que ya teníamos, más el interés que supone, que es el producto del capital que teníamos, uno más i al cuadrado, por i. Pero bueno, aquí también podemos sacar factor común de uno más i al cuadrado, y nos queda uno más i. Pero claro, esto es uno más i elevado al cubo. Así que, y así sucesivamente. Entonces, ya veis que por inducción, el capital con una unidad monetaria acumulado en el nésimo, bueno, en lugar de t podríamos poner n si queréis, vamos a poner una n. Aquí. A veces se pone n. Bueno, no, la dejo como está. No quiero liarmelo. Si acaso en el comentario que voy a hacer para generalizar la fórmula, pues quizá ponga otra letra más apropiada. Ahora, de momento está bien así, entonces esto es uno por uno más i elevado al cubo, pero claro, elevado al cubo no, perdón, elevado al número de años. Por inducción, ¿no? En el primer año es uno más i, al final del segundo año es uno más i al cuadrado, al final del tercero uno más i elevado al cubo, pues al final del tésimo año es uno más i elevado a t. Ahora bien, si en lugar de, lógicamente, en lugar de una unidad monetaria, tenemos c sub cero unidades monetarias, por ejemplo, cien unidades monetarias, un mil o lo que sea, pues ahí tenemos la fórmula que os he presentado, que tenéis también en el libro. Bueno, pero esto se generaliza. generalización a periodos de capitalización menores que un año. Imaginad que los abonos se producen mensualmente, los abonos de los intereses, por ejemplo, mensualmente, podrían ser bimensualmente o semestralmente. Entonces, la fórmula será muy parecida. Al cabo del tésimo año, no voy a cambiar la letra, como decía, pues tendremos el capital inicial que va multiplicado por uno más. Claro, ahora, esa tasa de interés anual i es la tasa de interés anual en un año. A veces se representan tanto por ciento, pero aquí la representan en tanto por uno, como ya os habéis dado cuenta, en tanto por uno. Bueno, pues, si en lugar de haber un periodo al año hay n periodos al año, si hay n periodos al año, tenemos que dividir entre n, si hay n periodos al año, en un año, o al año, mejor dicho, vamos a ponerlo así, al año, entonces tenemos que dividir por n porque, lógicamente, son n partes en las que dividimos el año. Pero el número de el número de periodos, esa t, es aquí, el número de periodos, que coincide con el número de años. Porque el periodo en el que se abonaban a la izquierda los intereses es anual, una vez al año. Pero si es n veces al año, entonces el número de periodos es n por t. con lo cual esa fórmula es más general que la de la izquierda. Voy a poner un ejemplo. Páginas, al 2% de tasa de interés anual durante cinco años abonando los intereses cada tres meses. Bueno, pues si hacemos esto, el capital al cabo de estos tres años, cinco años, al cabo de estos cinco años será igual a mil multiplicado por uno más cero coma cero dos, ¿verdad? pero, ojo, dividido entre si es cada tres meses al año, cada tres meses al año, el número de periodos son doce meses que tiene un año dividido entre tres es igual a cuatro. Cuatro periodos. Por lo tanto, hay que dividir entre cuatro. Y el número de periodos en total será si cada año tiene cuatro periodos, cinco años tendrá cinco por cuatro veinte periodos. Es decir, esto es mil por voy a coger la calculadora para calcular esto porque esto es uno coma cero 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 cinco elevado a veinte entonces con la calculadora acabamos de calcular una tecla de potencia uno coma cero cero cinco elevado a veinte nos da mil ciento cuatro aproximadamente al céntimo redondeando al céntimo mil ciento cuatro con ochenta y nueve con noventa céntimos redondeando al céntimo euros. daros cuenta de una cosa nota comentario nota una cosa importante si la periodicidad hubiese sido anual hubiese sido anual los intereses los intereses serían el capital sería mayor o menor el capital sería al final al final sería mayor o menor pues vamos a vamos a verlo pues sería menor fijaros si lo hace volvemos a calcularlo así con periodicidad anual voy a poner aquí aquí es trimestral trimestral pues esto sería mil por uno más cero coma cero dos ahora no no tenemos que dividir por nada porque el propio año es el periodo y único periodo elevado a cinco y haciendo este cálculo queda mil por uno coma cero dos elevado a cinco nos da mil ciento cuatro con ocho céntimos no es mucho menor en este caso no es mucho menor porque la cantidad que ponemos es relativamente pequeña pero con cantidades muy grandes si fuésemos muy ricos ¿verdad? pues entonces nos convendría como esto es más pequeño que mil ciento cuatro con noventa nos convendría utilizar la la capitalización trimestral en lugar de la capitalización anual es decir cuanto conclusión como conclusión cuando el número de periodos el número de periodos crece el número de periodos en un año en un año crece entonces el capital final capital al cabo de años también crece por lo tanto cuanto mayor sea la la periodicidad anual más intereses proporcionará esa cantidad de dinero guardado en el banco mayor no cuanto menor sea la periodicidad es decir cuantas más veces nos abonen intereses en un año mayor será el capital que se acumulará al final del periodo del intervalo de tiempo que tenemos establecido en años por ese motivo se habla a veces también de la TAE la tasa anual equivalente que tiene en cuenta eso imaginad que dejamos a la hora de contratar con el banco ese compromiso por las dos partes dejamos un poco abierto la periodicidad de la de la de los abonos de intereses en un año entonces por eso los bancos ofrecen lo que se llama en los documentos hablan de la TAE la tasa anual equivalente que voy a decir lo que es la tasa anual equivalente también llamada TAE indica lo siguiente en un año el interés producido por una unidad monetaria bueno interés perdón el capital producido por una unidad monetaria es uno más i pero por otra parte si establecemos un número de el número de veces que se capitaliza en un año pongamos que n pues esto será uno más i elevado a n claro es una unidad monetaria la que ponemos una una unidad monetaria no c sub 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 monetaria entonces esto es bueno uno más i por uno vale y esto es uno por uno más i partido por n elevado a n por uno estas dos cosas tienen que ser iguales entonces de ahí viene el concepto de TAE porque cuando lo igualamos uno más i aquí bueno perdón aquí en lugar de esta i voy a poner la TAE precisamente la tasa no la i la tasa de interés anual sino la tasa anual equivalente aquí entonces uno más la TAE tiene que ser igual a uno más i partido por n elevado a n por lo tanto despejando la TAE obtendremos la fórmula de la TAE fórmula de la tasa anual equivalente que es TAE igual a uno más i partido por n elevado al número de veces que abonamos los intereses en un año y este uno pasa restando así entonces este valor esa tasa viene que es una tasa como la tasa anual que es la i pues viene referida también en los contratos de los bancos para que nos hagamos una idea de qué ocurriría de qué es lo que ocurre ya sabemos que si n crece si n crece entonces el capital acumulado al final de t años t años también crece vale entonces es un un valor por ejemplo nos podrían decir TAE igual al uno coma uno dos por ciento es es un valor parecido a la i la i se aproxima se aproxima a la TAE pero no es exactamente igual fijaros que cuando n n es uno entonces la TAE es igual a la i entonces la TAE siempre será un poquito más grande que la i vale pues es un valor de referencia que aparece en los contratos bancarios aparece en los contratos bancarios para tener en cuenta este efecto este que pongo aquí el efecto que ya he mencionado antes en los contratos bancarios la TAE bueno pues eso es todo aquí de momento lo dejamos aquí de momento lo dejamos y veréis que tenéis otros vídeos en la lista de reproducción de esta semana con ejemplos concretos sobre el cálculo del capital final del capital acumulado y sobre cosas parecidas que hacen referencia al problema del interés compuesto al modelo es un modelo matemático al modelo del interés compuesto que por cierto ya sabéis es un modelo geométrico viene de una sucesión geométrica esto que viene de una sucesión geométrica está claro aquí estos son los términos de la sucesión geométrica 1 más i 1 más i al cuadrado es el segundo término el tercero es 1 más i al cubo etcétera 1 más i al cuadrado por 1 más i obtenemos 1 más i al cubo y así sucesivamente es una sucesión geométrica creciente de razón 1 más i bueno pues espero que os haya aclarado un poco este vídeo todo lo relacionado con la aplicación de las sucesiones geométricas al modelo al modelo de las finanzas a interés compuesto que es el que se utiliza prácticamente en cualquier producto bancario hasta la próxima sí